¡Suscríbete al canal! Como el hombre de acero, Rafael Limón es un hombre de los amigos sinceros Lo llaman hombre de acero porque sabe trabajar Contratista tomatero por todo el valle central Con el paisano es primero, le da trabajo al llegar Tú te has jugado la vida, me lo contaron por ahí Una mujer consentida que en su corazón te trae Clavado como una espina, no te ha podido olvidar Ahora mis arrieros, toquenle duro al paisano, sí señor La vida que Dios te ha dado, la has sabido disfrutar Como has perdido, has ganado, nunca te han visto llorar Las penas te han amoldado y así has podido triunfar Andan muchos envidiosos queriéndote eliminar Si te descuidas un poco, van a ocupar tu lugar Entre ellos hasta mafiosos que te quieren enredar Te estás tomando un saludo A la piedad Michoacán Guanajuato no te olvido Porque es mi tierra natal Y a mi terruño querido Nunca lo podré olvidar Nunca lo podré olvidar